En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del lunes que están en la página número uno. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú, que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nube la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá por qué no le habéis creído. Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, No sabemos. Él por su parte les dijo, Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. El evangelio de ayer nos hablaba de cómo Juan el Bautista, estando en la cárcel, envía a sus discípulos a preguntar a Cristo si es él el Mesías, si es la persona enviada por Dios para redimir el mundo. Y Jesús, en lugar de decir efectivamente yo soy el Mesías, simplemente les dice a sus discípulos, Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les predica el evangelio. Esas son las obras que hacía Jesús. Llevado de la gracia y del poder de Dios, curaba a los enfermos, perdonaba los pecados y por lo tanto, levantaba a las personas de la humillación y de la esclavitud del pecado. Esas son las obras por las que los sumos sacerdotes, los escribas, se enfrentan con Cristo. Se podían ver, se podían tocar, había pruebas irrefutables de que él era el Mesías. Y sin embargo, los sumos sacerdotes y los escribas dudan del Señor. Y dudan porque a veces la duda es una posición muy cómoda, porque a veces te sirve para justificarte y no hacer aquello que en conciencia sabes que tienes que hacer. Buscas excusas, pero como dice el refrán español, excusas de mal pagador, porque tú sabes en el fondo de ti mismo que es falso y que tendrías que hacer aquello que tu conciencia y que Dios te pide. Por eso creo que lo primero de todo seamos humildes y honestos. Honestos con nosotros mismos, con la luz de la verdad que ilumina nuestra vida y no busquemos excusas. Si no has hecho lo que tenías que hacer, pide perdón. Levántate e inténtalo de nuevo. No busques excusas en que estás cansado, en que la otra persona no se lo merece, en que has dudado. Todo eso es falso. Algunos viven instalados en la duda para justificar su inacción o sus malas acciones. No busques justificación, sé honesto, reconoce tus errores y pide al Señor fuerza para hacer lo que Él te pide. Porque sólo de esa manera podremos ser verdaderamente libres. Sólo de esa manera dejaremos que la salvación llegue a nuestra vida. Si nos enrocamos en nuestra postura, si nos afanamos en mentirnos a nosotros mismos sabiendo que es falso, pero nos afanamos en mentirnos, no servirá de nada. Ni vas a tener paz porque tu conciencia no se va a callar ni vas a conseguir ser libre porque ese camino no te lleva a la felicidad. El Señor ha venido a liberarnos, ha venido a pagar la deuda contraída por nuestro pecado, ha venido a enseñarnos que sólo hay un camino que nos lleva a la verdad, ese camino es Cristo. Hace falta, por tanto, no que el Señor nos dé más pruebas, tenemos pruebas y razones. Hace falta que tú quieras creer, hace falta que tú de una vez por todas con humildad le digas lo siento, perdóname Señor, me fío de ti. Y sólo de esa manera las pruebas que tenemos serán pruebas que iluminen nuestra vida y que por lo tanto cambien nuestra forma de comportarnos. porque de lo contrario por más que el Señor haga, por más que el Señor diga, buscaremos excusas para no hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer. No engañemos a nadie y no te engañes a ti mismo. Sé honesto, reconoce la verdad en tu vida y entonces el Señor te podrá liberar de la esclavitud del error, de la esclavitud de la ignorancia, de la esclavitud del pecado. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea siempre luz y esperanza de los pueblos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por Europa para que no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, cultura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo llorando en este valle de lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.